El SAT ha habilitado un minisitio del buzón tributario, pero ¿sabe usted para qué sirve este minisitio? ¿Qué tanto podemos hacer en él? Es decir, ¿a partir de ahora hay dos buzones tributarios? Le preguntamos a los expertos. Tome nota. Un micrositio es una extensión dentro de la misma página del SAT que tiene información. Es exclusivamente este el tema. No hay una diferencia, no hay dos buzones tributarios. Es el mismo, pero este incluye tutoriales que pretenden, bueno, pues, capacitarte para que tú puedas hacer el movimiento. Pero vayamos por partes. Para entrar a este minisitio es necesario ingresar a www.sat.gov.mx. En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá la liga directa. Al abrir el minisitio le aparecerá información de relevancia sobre el buzón tributario, su importancia y la obligación de activarlo si usted entra en diversos supuestos. En concreto sería todo mundo lo tendría que tener, excepto quien no tenga ingresos. Y ahora es importante señalar que estos jóvenes que tienen la obligación de darse de alta a partir de los 18, no tienen obligaciones fiscales aún, pero no es necesario que tenga un buzón tributario. Esto también aplica para quienes sí tienen ingresos, pero tributan bajo los regímenes de sueldos y salarios, o asimilados a salarios, o hasta pensionados, siempre y cuando sus ingresos sean menores a 400 mil pesos al año. En estos casos no están obligados a activar el buzón tributario, pero si usted no está dentro de estos escenarios, sí debe de activar el buzón, porque de lo contrario puede haber multas. Hay multas que van de los 3 mil a los 9 mil pesos para quienes no activen y bajo alguna circunstancia para quienes no proporcionen los métodos de contacto que son correctos. Y es que esa es la función del buzón tributario, ser un medio de contacto directo entre el SAT y el contribuyente, en donde también debe de dar de alta al menos un correo electrónico y un número de celular para estar localizable. Y recordad, este es el único medio de comunicación oficial. Si usted recibe por otros canales supuestos mensajes provenientes del SAT, tenga cuidado, puede tratarse de un fraude. Así la recomendación es que usted entre a este minisitio y conozca más detalles de esta herramienta. Soy Roberto Domínguez, de Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!